Así es, seguimos informándote, como lo dice la canción, Mujeres a Tiempo lo puedes lograr, infórmate. Ya hemos estado visitando cada uno de los programas y el día de hoy aquí en las noticias, nuestra embajadora, Lore Cortinas, bienvenida. Gracias, con un tema ahora sí que muy importante para la mujer y para toda la familia. Yo creo que el apoyo de nuestros hermanos, de nuestros papás, de nuestra pareja, es bien importante para ir a hacer un diagnóstico. ¿Pero qué pasa cuando ya te diagnostican y cómo lo vamos a manejar como hermanas, como esposo, como... O como paciente, como diagnosticada. Porque platicábamos con pacientes que pasaron este proceso y decían, es que me decían cosas que no quería escuchar, había días que no quería hablar. Entonces es bien importante saber qué es lo que siente, qué es lo que pasa por la mente de la paciente para saber qué consejo o cómo podemos apoyar. Y bueno, para eso tenemos a los expertos. La doctora Mirthala Juárez, ella es psiquiatra, nos acompaña el día de hoy precisamente para platicar cuando ya se da un diagnóstico a una paciente con cáncer, doctora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué se le dice? ¿Cómo abordar a esta paciente que lo puede tomar o bien o se puede derrumbar? Sí, es una de las dos opciones. Y al principio es como una... No, no puede ser, ¿no? Una negación. Una negación y bien o bien entra en shock y el hecho de simplemente pensar de que está en riesgo su vida y de terminar con las cosas que habitualmente hace, pues eso entra en una situación de que no, no es cierto, no, no puede ser. Entonces, ¿qué hacen? ¿Buscan una segunda opinión o bien buscan una... verdad que no es cierto o verdad que, en fin, están buscando una manera de cómo alguien les diga que en realidad fue un error y demás. Que no está pasando. Que no está sucediendo. Después de esto, y digo, bueno, pueden estar en una negación, como estábamos mencionando, o en un choque en el cual se paralizan y ya no saben qué hacer. Y realmente están ahí. Entonces, en ese momento es cuando es bien... Siempre es bien importante el apoyo de la familia, del esposo o de quien se encuentre en esa... acompañándola, como para... ¿Qué quieres? ¿Una segunda opinión? Vamos por ella. Entonces, vamos por una segunda opinión y demás cosas. El problema viene cuando, ¿sabes qué? No hay duda. Sí lo tienes. Es cáncer. Sí lo tienes. Es cáncer. La aceptación, como diríamos. Así es. Entonces, aceptas eso, pero luego viene el... Bueno, y si este... ¿Y cómo cuánto me queda de vida? Los miedos de incertidumbre, seguramente. Así es. Y entonces, no, pues, ¿sabes qué? Pues está la quimioterapia o está la cirugía. Sí, pero ¿y luego qué? O sea, ¿cuál es mi pronóstico? ¿Qué es lo que va a suceder después? Entonces, después de informarse bien, que, bueno, todo paciente tiene derecho a tener una adecuada información sobre su problema. ¿Sobre su estado? ¿Su estado? ¿Cuál es su pronóstico? O sea, ¿qué tan grave? De ahí, bueno, la importancia de estarlo detectando a tiempo, porque, pues, un cáncer es muy, muy curable si es en etapas pequeñas. Sí, habrá libros, habrá cursos que pudieran tomar los familiares, porque yo creo que es bien importante el manejo de la familia, el apoyo, pero como dices tú, no estar mucho atosigando, pero tampoco me aleje tanto que se sienta sola. Cuando se da el cáncer en una familia, lo hemos platicado en muchas ocasiones, Lore, doctora, esto, sin duda alguna, modifica totalmente la dinámica familiar. Absolutamente. Yo creo que nadie estamos preparados para afrontar este tipo de situaciones que ponen... Ni estamos informados. No, ni estamos informados, exactamente. Porque no estamos preparados porque ver sufrir a la persona que quieres ya es doloroso. No, y eso te hace sufrir también a ti como cuidador. O sea, el cuidador tampoco se espera, pues, cómo reaccionar ante la adversidad, ante una enfermedad, con esas características y con esa palabra cáncer, que en muchas ocasiones, pues, lo pensamos inmediatamente con la muerte. Sí, pero inmediato. ¿Hay algo que pudiéramos hacer? Sí, bien, pues, precisamente considera en qué etapa está, porque si está en la negación, bueno, podrá decir que sabes que lo mejor es saber, pero de repente entra la rabia, y entonces hay tiempos en los cuales están muy enojadas, muy irritables, e independientemente de si tengan o no buen pronóstico, entonces es un coraje, bueno, y a mí por qué, y yo por qué, si yo, etcétera, ¿no? La idea como... Sí, una manera de... de rechazar, de esto no me está atañendo, no soy yo. Entonces, ahí hay que ser muy tolerante por parte de la familia, ¿sí? El hecho de decir, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a ver qué hacemos. Apoyo incondicional. Incondicional y sobre todo seguir caminando. Todos juntos. Sí. Lo que siga, pues, vamos a afrontarlo. No estás sola, estamos para esto. Entonces, si es una cirugía, bien, pues, vamos a ver. Si es una, este, no sé si es la quimioterapia, y, pues, se va a encontrar con situaciones de que, pues, cero luz, cero ruido. Exactamente. Sí, pues, sabemos que es un proceso muy complicado, en donde definitivamente nos hemos dado cuenta que es importante que la familia esté presente, que esté en el apoyo, y también el apoyo de los doctores, de los profesionales, de los psiquiatras también, en algunos casos. Doctora Mirta Alajuárez, le agradecemos muchísimo el que ha estado con nosotros platicando de este tema, pues, tan interesante que es el cáncer, y del que tenemos que seguir informándonos, por supuesto. Así es, y más que apoyar, hay que apoyar para una detección oportuna. El tiempo hace totalmente la diferencia. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes.